El día de hoy en la casa de los famosos Gala le contó a Arad y Mario que fue a hacer su vida en fotos mientras tanto los fans le fueron a gritar al cuarto mar y además de esto a Agustín le empezaron a tirar de que recordara que le debe la salvación a Gala. Básicamente Gala está nominada pero el público quiere tener una situación donde Agustín se vea literalmente arrinconado para devolver el favor. Sabemos que Gala es bien salvada por el público sin embargo lo que la gente quiere hacer es que Agustín diga está bien salvar a Gala para pagar mi favor sin embargo pues simplemente es empinar a Agustín ya que ésta se iría a Sian y la próxima Agustín sin duda. Bueno lo que es la prueba de salvación va a estar contundente incluso los famosos están durmiendo o sea es un 24-7 que estamos viendo donde la gente está durmiendo y es mejor dormir nosotros a estar viendo pero bueno hay que ver qué pasa en la casa no vamos a saber más detalles el día de hoy durante la gana cómo va a ser esa prueba quién va a ganar y sobre todo si Sian o Agustín ganan ya es un hecho alguien de mar se va sin embargo Agustín como te menciono no no se va a arrinconar él solo así que simplemente si no ha querido nada con Gala menos le va a dar una salvación a esta altura pero bueno Gala lo hizo sin interés ella misma lo mencionó y le dijo a Agustín que no era como tal por querer algo con él sino porque en algún momento le pagaría ese favor ya que mencionó Gala cuando salva Agustín que ni la virgen hace favores así que bueno vamos a ver qué va a pasar esta noche y mientras tanto el público sigue un tanto con la genótica del 24-7 pero si te das cuenta así decreció ya que no hay tantas polémicas simplemente es ver a los famosos durmiendo prueba semanal quién se va y ya literal el contenido se fue al sabático así que recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo